Hola, hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta nueva reseña Perfume año 2024 Nuevo perfume de Hermès Nos vamos con Barenia Barenia que acaba de salir Y es que Hermès no da puntada sin hilo Ha estado dejando que cada uno presenten sus 3.000 millones de perfumes durante todo este verano 2024 Y de repente dice Ahora me tocame Seguramente perfume, por supuesto, encaminado a lo que va a ser el otoño, invierno Nuevo perfume que inicia una nueva línea, una nueva colección Por lo cual, sí, nos van a contar muy poquito de este perfume Porque evidentemente, él irá evolucionando de aquí a los próximos años Esperemos que no nos saquen en dos meses una nueva versión, poquito a poquito Venga, vamos a ver lo que tenemos mucho que comentar de este perfume Y si tú ya lo has probado, cuéntanos tus impresiones Barenia eau de parfum Lo vamos a encontrar en 3 tamaños No es una edición limitada De acuerdo, aquí está Yo lo he comprado en el tamaño de 30 mililitros Es tal que así Nos dicen que es recargable Principalmente el formato Los botes para recargarlo lo encontraremos en su página web Y si te super mega encanta su perfume, lo que es el aroma de este perfume En lo que es Hermes encuentras los jabones, el body mist, absolutamente todo con respecto a Barenia De acuerdo Vamos a... bueno, la botella parece así un poco cilíndrica Un óvalo aplastado Y aquí tiene lo que son unas tachuelas Ya que se han inspirado en lo que es una colección dentro de Hermes De lo que es un brazalete que tiene tachuelas piramidales Y que no solamente dentro de lo que es Hermes encuentras ese brazalete Sino que va en conjunto con cartera Hay pendientes, hay un anillo Hay absolutamente de todo Y muchos de ellos con lo que es el cuero de Hermes Así que esta es la botellita Vamos a leer ya las notas Venga Barenia es un perfume del año 2024 De la familia Chipre tradicional Lo remarcan porque no es un Chipre no sé qué Un Chipre no sé qué no sé cuánto Sino que han querido regirse por lo que es Un Chipre tal cual lo mencionan Tal cual se marca, ¿no? Con notas de salida de bergamota Y vaya milagrosa Notas de corazón, lirio, mariposa Y notas de fondo, pachuli, akigalagud y madera de roble Bien Primero Altísima calidad Ellos han dicho Nosotros no queremos venderlo a primeros de verano Y que lo pongan a macerar en su casa No, no, no Nosotros ya lo vendemos tal cual Es un perfume que te dura todo el día O sea, yo cuando lo he estado probando Cuando me llegó Lo puse por la mañana Ya en el primer momento en lo que lo empecé a probar Tiene una intensidad alta Es un perfume potentito Y yo que cuando testeo en mi piel Los perfumes Me pongo al menos unas 5 atomizaciones Es lo normal Me di cuenta de que No, 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 no Para mí esto se me subía en alturas Y es verdad Que sale con una intensidad alta Con lo cual es un perfume Que es mejor Yo me puse 3 aplicaciones Cada vez que lo he estado utilizando No es un tipo de perfume En el que nos hace falta Bañarnos enteritas en perfume Para sentirlo 3 atomizaciones A mí fue suficiente Muñecas Una aquí en el cuello pecho Como queramos Fue más que suficiente Para tener un perfume Sobre todo las dos primeras horas En intensidad alta Dejando rastro Deja rastro A partir de ahí Sí que baja un poquito de intensidad Intensidad media Pero muy perceptible Y luego así O sea, sí te puedo decir Sus 8 o 9 horas Es un perfume De trote De póntelo Y sal a correr Dura y aguanta Así que en ese sentido En mí Puedo decir Que tiene Grandísima calidad Ahora bien ¿A qué huele este perfume? ¿No me río por maldad? Bueno, sí un poquito Porque en este tiempo Que lo llevo probando He recapitulado Tanto mi impresión Como la de otras personas Y yo todo Os lo cuento Tal cual Con sinceridad Me gusta que la gente Que tengo a mi alrededor Sea sinceros Tal cual Aunque a veces duela Bueno A ver Mi primera impresión Qué rico huele Qué maravilla Me encantó Efectivamente Han querido crear Un perfume elegante Y yo cuando lo huelo Digo Qué bonito Qué chulo Qué elegante Y eso Que es un perfume Que aunque en el fondo Tiene Ese punto De madera Y pachulí Podríamos decir Que es un Pachulazo Como a veces Hemos comentado En otros perfumes Un pachulazo Amaderado Pero en la salida Mira voy a dejar el perfume Porque me gusta gesticular Y explicártelo Con mis manitas Mira cuando sale el perfume Es un Trallazo de pachulí Es verdad Tú imagínate Una burbuja En la que están flotando Todas esas partículas Verdes del pachulí Y dices Madre mía Pachulazo total Primer punto Por el cual A ti Si te interesa el perfume Te tiene que gustar el pachulí Sí o sí Porque incluso Hay perfumes Que tienen un poquito De pachulí Y se le nota Y eso Pero eso es muy light Comparado con este Pachulazo Una burbuja De pachulí Que flota así Y entre medias En medio En el corazoncito Del perfume En la salida Van explotando Burbujitas De esas vallas Vallas milagrosas Que yo creo Que no me las he comido En la vida Aquí no nos dan De comer vallas milagrosas Pero huele A frutita dulce Frutita dulce Es un tipo de ¿Cómo se llaman estas? Hay unas vallitas Que son como alargaditas No me voy a acordar Ahora del nombre Pero sí Una vallita dulce ¿No? Cosita Pero lo que más me gusta Encontrarme Entre medias De ese pachulí Los frutitos Como una frutita dulce Muy light Pero muy rica Muy agradable Entre medias Pero lo más bonito Es ese lirio mariposa Que yo La verdad Cuando probé Entre medias De ese pachulí Asoma Un lirio blanco Que a mí me recuerda Muchísimo A la azucena Que tiene Cartier En sus perfumes De Le voilà ¿Conocéis Algunos perfumes Es que tampoco Sí creo que es Le voilà Le voilà No sé pronunciarlo Perdona Cartier Tiene una línea De perfumes Preciosa Maravillosa Que trabaja Con la flor De la azucena Pues entre medias Del Del pachulí Y esas burbujitas De frutos rojos Te encuentras Con Una preciosidad De esencia De lirio Azucena Que huele Precioso Femenino Mega elegante Súper pachuloso Pero Yo lo La primera impresión Y después Porque es un perfume Tal cual ¿No? Que digo Wow Que bonito Que chulada De perfume Ese aroma Porque aunque tiene Mucho pachulí Puedes sentir Esas sensaciones ¿No? Y cuando te explotan Tienes esas pequeñas burbujitas De aroma Tanto de frutos Como de flores blancas Y dices Wow Que rico Elegantón A más no poder O sea Esto es Como cuando a veces Nos imaginamos Un poquito Como visten ¿No? La persona que lleva el perfume Me imagino A una mujer Con traje Sí, sí, sí Hablando de Hermes ¿No? Con traje Con traje De chaqueta Con botas altas Yo que sé No sé ¿Me entiendes? Una mujer de americana Pero que dices Ole Que elegante Que mujer Que pisa fuerte No sé Un elegantón Tremendo ¿No? Con ligeros Regustillos Vintage Con notas actuales Muy rico Me gustó mucho Sí que es verdad Que precisamente Pues esas son las notas Que antes Se nos van a desaparecer Sí, vamos a estar sintiendo Tanto las flores Como las frutas Tres horas largas Del perfume Ahora bien A raíz de ahí ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues ese fondo Sobre todo Amaderado Pachulí Poquito a poco Se nos irán yendo Esas notas más frutales Más florales Y es el pachulí Lo que arraiga En nuestra piel Lo que se nos pega Y es Y se alarga A lo largo del tiempo Aún así Para mí No pierde Ese encanto Muy especial Bien Bien A mí me ha gustado mucho Pero A ver Yo me lamento Porque a veces Pues nos gusta A todos nos gusta Que sobre todo Cuando algo nos entusiasma Nos gusta Pues guste también A todos los demás También es verdad Que yo cuando lo huelo Sobre todo Vamos a pensar En que Como hemos visto Este último año El anterior 2024 2023 Incluso 2022 Y echando para atrás Vemos tantos perfumes Gourmand Dulces Un exceso De vainillas Exceso Como decía Una de nuestras chicas Un beso a todas Es que el empeño A querer oler A cosas comestibles Verdad De repente nos llega este Que se va A un poquito La vieja escuela Incluso En los perfumes femeninos Y dices Se está saliendo Un poquito De lo que se utiliza Actualmente Que si la perfumería También va de moda Y esto va a hacer Que no sea Para todo el mundo Quizá Y cuando lo pruebas Te pase como a mí Que de repente Redescubres Abandonas Todo eso goloso Y vuelves A ese lado Que dices Oh Que ganas tenía De oler Algo así Distinto Especial Te sales un poquito De la norma actual Pero sabes Tú y yo Lo sabemos Que va a ser Un perfume Que quizá No sea Para todo el mundo Hay que probarlo No me extraña Para nada Porque dentro de Hermes Sus perfumes Tienen alta personalidad Es uno de las Casas de perfumerías Que más notas De cuero Por ejemplo Incluyen también Dentro de la perfumería De mujer Muchos de sus perfumes Son unisex Y este Permitidme Los chicos También Que os invite A probarlo Y contarme Que os parece Porque yo creo Que también va a ser Muy unisex También para vosotros Probadlo Bueno Entonces Bien Calidad A mí me gusta A mí me encanta Pero Primero Me recordó Me recordó Dije Esto parece un ángel No Un ángel del cielo No Un ángel de Mugler De verdad O sea Y al probarlo Los primeros días Que me llegó Apenas había opiniones En En Fragrántica Pero a mí Me recordaba Esos Pachulazos De Mugler Que te los componían Que si de repente Con alguna fruta Que si con alguna nota dulce Con esto que lo otro Pero Era Estaba en el centro De esas notas Y luego estaba Recubierto De ese pachulazo Esos ángeles De Mugler Los cuales Si o si Para poder llevarlo Te tenía que gustar El pachulí Si no Olvídate totalmente De ese perfume Ahora ya Cuando te asomas Por ejemplo A Fragrántica Puedes ver Que la gente Compara Barenia Con Algún El principal Es con este ángel Que es redondo Lo tenéis reseñado En el canal Este Un ángelote Un ángelote De Mugler Va por ahí El sentido Porque es un Pachulazo De perfume Esto puede ser bueno Y malo Estos perfumes De Mugler Ya no se fabrican O sea Excepto Ese último ángel Que hemos tenido De Mugler El Phantoms Pues ahora Utilizamos eso Y es inevitable Que si has probado Un ángel Que si los has llevado Que si los conoces Se te vaya la memoria A ello La parte buena Es que Si ya sabes Cómo es ángel Y ese Trallazo De pachulí Y no te gusta Pues ya sabes Que este perfume No va a ser para ti Aún así Pruébalo Por si acaso Cae la breva Como se suele decir Y te súper encanta Más Impresiones De gente A mi alrededor Las chicas más jóvenes No les gusta Yo creo también De veintipocos Vale Porque Me lo he llevado varios días He pedido impresiones A ver Las chicas más jóvenes Incluso adolescentes Veintipocos Lo ven adulto Vale No se lo pondrían Esto es testeado No se lo pondrían Y la primera impresión De muchas de ellas Que es de señora O sea Mi cara Yo pensando Joder Con lo que a mí me gusta Y me dicen Que es de señora Que ya lo sé Que ya lo sé Si yo muchas veces Os digo lo mismo Y se os queda la misma cara Que ya lo sé También es culpa mía Pues eso Ahí está Pues muchas chicas Sobre todo Veintipocos Me decían Que no se lo pondrían Están ellas Sobre todo En un momento Muy goloso Muy dulce En su rango De perfumería Y este perfume Es eso Es más Una persona Me llegó a decir Huele al perfume De la señora Que se sienta Todas las mañanas Conmigo en el autobús Y yo creo Que la señora No es que tenga Este perfume Que acaba de salir En la perfumería Porque se sienta Todos los días Desde hace meses Y con ella en el autobús Llevará un ángel O algo parecido Con mucho pachulín Y por eso Se lo recuerda Así que En ese sentido Pues es lo que tiene Va a ser un perfume Perfume que no va a gustar Que no va a gustar A todo el mundo No va a gustar A todas las edades Va a ser un perfume Que quien lo utilice Quien lo lleve Lo va a hacer Porque a esa persona No es que le guste Es que le enamore Con locura Es que lo disfrute Con locura Y va a ser así Porque no va a ser Para todo el mundo Así que Vamos a aceptarlo Aceptamos las críticas Buenas Las críticas malas Y en ese sentido También estoy segura De que según Vayan probándolo Más personas Iremos viendo Exactamente lo mismo Reseñas O opiniones Que digan Esto es terrible Esto no me gusta Me pasa a mi muchas veces Con perfumes U otras personas Que les encante De acuerdo No pasa nada Quien le guste Quien ta Que lo disfrute Como una loca Porque eso es lo bonito Disfrutar de lo que De verdad te gusta Así pues En líneas generales Efectivamente Creo que es un perfume Permítidmelo Unisex Creo que el fondo Pachulí Maderas Les va a gustar A los chicos Con esos ligeros Toquecitos del inicio Pero estoy segura De que muchos Lo sabrán llevar Este mes Posiblemente Nos dé mucho juego En lo que sean Creaciones futuras Y la evolución Del propio perfume Así que vamos a dejarlo En unisex Efectivamente Otoño Invierno Va a ir fenomenal Yo creo que Esa parte Sobre todo De un pachulí frutal En otoño Va a ir perfectísimo Va a vestir muy bien Es un perfume Elegante Y por supuesto Efectivamente Creo que es un perfume Que Es más adulto De 20 y muchos Para arriba Porque las chicas Que se los he dado a probar No les ha parecido Para nada juvenil De acuerdo Lo dejo así Principalmente Por opiniones recibidas Pero ya lo sabéis Que lo use Quien le guste Que lo prueben Que lo Ya está Que lo lleve Quien le guste Así que Mis chicas Chicos De veres Ya sabéis Si en el momento En el que lo probéis Contadme Que os ha parecido Este perfume De Hermes Va a ser muy especial Y queremos conocer Todas vuestras opiniones Así que Un beso enorme Nos vemos en el próximo perfume Bye 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 bye